de película. Ah, ¿vamos a lo de película? Ah, perdón, vamos a lo de película, que precisamente también, este fue lo del aniversario del fondo Tamaulipas. Bruce Bolaños. ¿Quisieras venir aquí, mi pequeñín? Y era el pastel más fino y delicioso de todo el mundo. El de mi mami es mejor. No me digas, ¿no estarás seguro si no comes otro pedazo? Y ahora, trágatelo. ¿Cookie? ¿Y no vas a salir de este salón hasta que hayas consumido toda la pieza? ¿Toda la pieza? Y ahora cómetelo. Ay, se me antojó el pastel. ¡Mira, Perlita! ¡Ay, mi Gary! ¿Mónica atrás? La licenciada, con su malanito. Con su malanito. Fabián, Jerry. Pues ahí tienen de película. ¿Qué tal? Pues sí, con el pastel. Se acabó en el pastel y hasta manchados salieron. Y hasta manchados, por ahí vimos varias chamarras con betún embarrados.